La hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal, cocinando y decorando con aquí en Oklahoma. Les voy a mostrar como hago yo una cajita, una cajita de harina, pero es de la harina de esta preparada. Como la modifico yo y a mi me gusta mucho como queda el pan. Miren, le voy a poner 3 huevos, se los voy a poner aquí primero para chequear que estén bien. En la receta dice 3, yo le pongo uno más, le vamos a poner 4 huevos. 4 huevichos. Y le voy a poner una tacita de leche, en lugar de ponerle agua, le vamos a poner la tacita de leche. Y le voy a poner la vainilla. Ese es un chorrito que les pongo. Si no le voy a dar meñita. Y le voy a poner la harina aquí, ni la voy a cernir ni nada y vieran como va a quedar el pan. No lleva nada como regla de que una cosa primero y otra no. Yo le pongo todo junto y queda muy bien. Y una tacita, bueno es un poquito de una media taza. Yo le pongo de pudín. Miren. Le pongo pudín y le vamos a poner el aceite. Y la receta pide a una media taza de aceite. Y se lo vamos a poner. A ver, aquí mismo la vamos a medir. Ay, que aceite a la leche, verdad? Y le vamos a poner la media de aceite. Ya le andaba poniendo la... Más leche. En la cajita, póngale lo que dice de aceite. La cajita, ahí se lo ponen. Y lo revuelven todo. Lo baten bien. Y lo ponen en el molde y va a quedar muy bien. Yo así modifico mi receta. Y el parque va muy bien. El pudín que le puse era de este, de vainilla. Cuando es harina de cajita de... De fresa, pues yo le pongo de fresa. Y si es de chocolate, me gusta ponerle de chocolate y poquita cocoa. Yo creo que ya está. Y queda muy bien. Miren. ¿Sí ven? No sé si se ve bien porque... Esta cosa se... La luz no me deja ver bien. Pero así queda la mezcla, miren. Queda muy bien. Y lo voy a poner en un moldecito. Y lo vamos a poner a coser. Y cuando esté listo, les voy a mostrar cómo quedó. Aquí voy a poner la harina que batí de cajita. La que modifiqué. Voy a poner poquito de esta de vainilla. Voy a poner poquita de... No sé si se alcanza a ver. De chocolate aquí en medio. Y lo vamos a poner otra vez de vainilla. Más chocolate. Este pan es de... Que le llaman como marmoleado o merble. ¿Merble? No lo puedo pronunciar. Merble. Y otra vez le vamos a poner vainilla. Y por último el chocolate. Las dos son de cajita. Esta es de chocolate, también es de cajita. También la modifiqué igual, pero le puse pudín de chocolate. Y le puse... Déjenme les muestro de cuál. Pudín de chocolate. Y le puse poquito de este cocoa. Y con un palito lo vamos a... A revolver. No lo vayan a... Hacer hasta el fondo. Porque se sale el pan como cortado. Y entonces nada más es así para... Revolver. Y que quede el pan... Así revueltito. Y cuando esté listo se los muestro. Y pues así quedó el pasteluk. El pasteluki. Está calientito. Así quedó el pastel que... Que les mostré cómo hacerlo marmoleado. Miren. Lo voy a insertar. Sale limpiecito. Es cuando ya está el pan. Y miren. Así quedó. Bien suavecito. Listo para decorar mañana. Gracias por ver mi video. Si les gustó. Si les gustó. Regálenme un... Dígito arriba. Y compartan mi video por favor. Para que otras personas me puedan conocer. Muchas gracias. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.